El trabajo investigativo liderado por los fiscales del Grupo de Vida de la seccional Atlántico, en coordinación con la Policía Nacional, permitió la captura de dos presuntos responsables del homicidio de dos menores de edad en hechos presentados en el departamento del Atlántico. El primer caso sucedió en el municipio de Soledad, cuando se acabó con la vida de un menor de 12 años de edad, en un hecho de intolerancia. El victimario, quien presuntamente estaba involucrado en una riña, lo golpeó y lo agredió con un arma cortopunzante, causándole lesiones que acabaron con su vida. Esta persona fue capturada, imputada por el delito de homicidio agravado, no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. En un segundo caso, en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, un menor de 15 años fue asesinado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Uno de los agresores fue capturado en situación de flagrancia, presentado ante los jueces de la República y se le formularon cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El ciudadano no se allanó a los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía no descansa para capturar a quienes atentan contra nuestros niños, niñas y adolescentes y le habla a los ciudadanos judicialmente con resultados.